qué rollo plebes primero que nada feliz navidad y muy felices fiestas pero se le hayan pasado de lo mejor en compañía y obviamente con su sana distancia y que santa club de santa chu le ha extraído muchos sign y muchos rank level 1 para pvp y 100 y todo todo eso que merecemos esto es un videito que muchos me han estado pidiendo más que nada en los comentarios y en el youtube morado el triple agua si aún es viable utilizarlo con la última vez que utilice pues no había sirfe su poco como que a lo mejor rompe un poquito este equipo pero realmente no veo mucho sirfe y aún es bastante viable incluso contra un mali que estas cinco partidas fueron en bueno tres de ellos fueron en directo dos fueron fuera directo pero las grabé de todas formas y vamos a estar viendo qué tal puede desempeñarse este equipo viejo y confiable pero ahora con una variante que son grados y son pero oscuro y obviamente puede seguir funcionando con el son brigados normal no sólo es por él el daño extra que muchas veces es beneficioso pero también muchas veces necesitamos ese ese aguante extra que también a veces extraño no que un sombrero oscuro a lo mejor un ataque no muy eficaz por ejemplo de este charizard le haga pues más de la mitad de la vida y muy rara vez o depende mucho si te puedes sobrevivir dos o no pero es un es bastante bastante bueno y dios me cómo se lo pasaron las fiestas que les trajo el buen santa chu se lo pasaron bien que cenaron etcétera etcétera en que estas estas épocas son para comer bastante bueno vamos a estar narrando un poquito los combates en polio encontrado más no ya saben que esto no es el mejor match pero esos nieve polvos son resistidos lo cual me da cierta ventaja si es una bomba xl si está un poquito más difícil de ganar pero cuando una bomba a bombas los normales son más bastante parejo esto es un nuevo mundo xl 24 63 así que le invirtió sus buenos caramentos xl así que vamos a estar lanzando recuerden el pico taladro y esos cascados le duelen bastante ya que sólo la resiste por uno mientras comisiones torres estimula ni apolo por dos aquí vamos a estar dobles cuando en el que iguala porque es lo que más nos daña el oponente cambia a blaze y que un cambio bastante interesante ya que esto de todo forma va a ser súper eficaz y va a estar cambiando rápidamente a grados para absorber esos daños que aunque sean en el con que están resistidos duelen bastante aquí va a estar tirando el triturar ya que la cual fuera como saben el resistido lo ponente se lo escude y aquí pasa algo muy muy interesante lo ponente como que no contó bien vean toda la energía que se llevó a esa bomba no probablemente esto haya sido cmp y ese triturar lo manda para su casa y el oponente tiene a todo x y esto ya sería y aquí no vamos a estar llegando a la cocola pero nosotros todavía tenemos a en polio tenemos literalmente dos pokemon contra uno así que pues esto y allí y más que nada iba a estar muy muy pareja se me invitaba a mí a mí en polio a mi amiga 2 pero pero estuvo interesante que quiso farmear demasiado probablemente llevó a 100 de energía y cuando quiso lanzar dijo pues ya es demasiado tarde y quien sabe que haya pasado por su mente que en polio en contra o más no nuevamente vimos mucho 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 en mitad o más no ya que es un poco bastante popular más que nada por los spawn de los eventos de diciembre que te pregunto obtener bastantes caramelos xl y subirlos bastante que vamos a estar escudando nuevamente lo que yo recomiendo es doble escudar siempre contra los abomas no ya que a puro básico no te va a bajar y no te va a vetear para nada así que va a estar bastante interesante aquí yo cambie rápidamente a mi grados porque sé que voy a llegar una cola esto esperemos lo debilite pero no lo dudo ya que dole resistida y no lo debilita pero un trago aliento más y se va tenemos un grados con bastante vida todavía un poquito un poquito energía y tenemos un escudo ponente está con todo x probablemente a farmear me yo lo único que puedo hacer es tirarle esta cual ya que el tritur a ser resistido esto igual le va a hacer bastante daño porque llegar a los oscuros quita bastante dejamos en la mitad lo cual es bastante bueno y yo voy a estar entrando con su amper porque recuerden que tenemos más no vaya atrás el oponente entra con solo más no y me va a tirar probablemente una energía igual ya que no creo que necesite evitar porque solamente un escudo vamos a utilizar este último escudo y vamos a estar tirando el hidrocañón esperemos 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 que piense que es una tóxica no pensó f por mí voy a estar cambiando rápidamente a mí en polio y digo bueno lo único que puedo hacer es intentar farmearme a este tipo planta con mi tipo agua energía y bola no nos debilita y justo lo terminó de farmear tenemos que llegar sí o sí al siguiente hidrocañón para quitarle el escudo aquí va el primer escudo del oponente y justo llegamos unos 3 4 de hp llegamos al hidrocañón le quitamos el escudo y aquí rápidamente el oponente nos va a habilitar y va a ser simplemente una carrera y obviamente íbamos a ganar esa carrera del hidrocañón el oponente se decía salir para ahorrarnos un poquito de tiempo vamos a el siguiente match en polio contra finasor 10 mil tipo planta y con este equipo pero como saben y ya le he mostrado en vídeos anteriores se puede ganar fácilmente bueno no fácilmente pero se puede ganar que se puede ganar se puede ganar así que ánimo si se conocen bien el equipo como siempre lo he mostrado pueden ganar pueden darle la vuelta al isno muy favorables así que ánimo y estudiar ese equipo que tanto le guste o aclararse uno aquí el oponente como que me quiso farmear y yo sé que puedo llegar al segundo pico taladro aquí vamos a estar tirándole el oponente se lo escudo escudo dos veces bastante bien yo voy a estar haciendo el cambio seguro a mi guardos escudando este plan de feroz porque nos haría muchísimo muchísimo daño el oponente se queda me parece bastante interesante y cambia a sumo a lola esto es muy 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 interesante aquí voy a estar tirando el acuacola porque esto le va a ser buen daño neutro lo dejamos aproximadamente en la mitad del oponente sigue farmeando bastante yo voy a escudar porque esto me haría bastante bastante daño onda tóxica fue muy muy buenos con nuestra parte vamos a contar bien y hasta que llegue casi al 4 lo vamos a estar tirando el acuacola así que esto lo va a habilitar y vamos a tener un poquito energía para cuando entre ese fin a sol y con una cola es muy probable que lo podamos debilitar a ese minas o porque ya está muy muy bajo se va no se va decide sobrevivir se aferra a vivir ese dinas o como no tiene una idea planta pero obviamente no debilita vamos a estar está entrando con son pero ponente entra con charizard amas 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 ver un charizard con el equipo triple agua el oponente aquí llega cargado lamentablemente probablemente es un anillo de igno f por nosotros vean todo lo que nos quita un anillo de igno pero nosotros ya tenemos dos hidro cañones listos este hidro cañón lo va a dejar sumamente bajo y con un básico lo vamos a intentar evitar pero no mejor tiramos el hidro cañón para que arriesgarnos ahí aquí el oponente entra con su binasor y su amper ganando la binasor uy amas ver eso eso amas verlo toda la vida vamos con el último juego de este vídeo este es un match más neutral drifting contra empoleon aquí sólo hay que cuidarnos de la bola sombra ya que si nos haría buen daño ese es un drifting xl el oponente cambia a su tipo planta que no es muy bueno para nosotros así que vamos a estar lanzando pico taladro vean el daño que le hacemos y las cascadas también le duelen aunque sea un poco bastante bastante tanque aquí voy a estar cubriendo porque sé que me va a tirar el late caso y es lo que más daño me va a hacer voy a estar formando un poquito extra y vamos a estar tirando otro pico taladro que si no se escoba lo debilitaría el oponente deja ir a su poco a su tangro lo cual es sumamente bueno para mí ya que es la mayor amenaza para este equipo y el oponente regresa con su trifling que probablemente me va a tirar bola sombra yo decido dejarlo ir porque me hace bastante año cambio rápidamente a mi garados y el oponente se queda lo cual es bastante interesante y llegamos al acuacola él nuevamente como que quiso farmear de más no sé si no estaba contando bien utiliza su primer score cual es bastante bueno para nosotros y aquí que haremos que haremos jugadores vamos a escudar el bola sombra bastante bastante bien el oponente tiene un machamp allá atrás esto va a ser sumamente interesante ya que su amper también es muy muy frágil pero si se puede yo sé que se puede tengo fe en el triple agua que el oponente me baja bastante vean todo lo que farmeó y con un tajo cruzado va a ser más que suficiente para habilitarme me debilita y aquí yo digo bueno mi salvación es atrapar el cargado y atrapamos el cargado pero aún tenemos bastante peligro ya que ese ese machamp tiene muchísima energía aquí tenemos que cargar sí o sí a dros hidrocañones porque recuerden que el ritmo tiene muchísima energía también trajo cruzado no nos debilita obviamente vamos a estar formando un poquito más un básico de más que esperemos nos sirva al final y esto simplemente hacer una carrera una carrera y justo justo ganamos la carrera se haber quedado un básico bueno muchísimas gracias por vídeo recuerden comentar suscribirse darle like y nos vemos hasta la próxima y